¡Suscríbete al canal! Estamos más de 20 años participando de forma activa en la transformación digital de las administraciones públicas en Aragón. En la DGA, por ejemplo, hemos prestado servicios para la Dirección General de Tributos, para el Archivo Histórico Provincial o para la Presidencia de la Comunidad. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos realizando servicios de digitalización documental para gestión tributaria, inspección tributaria, el departamento de personal o urbanismo. Es decir, me ha resultado complicado elegir un tema para una ponencia en un ámbito como Administración Pública, donde presumiblemente gran parte de los asistentes ya nos conocen o tienen referencia de nuestra empresa por estos 20 años de experiencia. Así que, en vez de ir aquí y contar lo buenos que somos o cómo podemos ayudaros a profundizar en la transformación digital en el ámbito de gestión documental, me he propuesto presentaros la idea de cómo la transformación digital de las administraciones públicas nos afecta a las empresas de servicios en el sector privado, o las empresas digitales. De forma que, le tengo que hacer un poco de espejo para que veáis la repercusión que ese proceso en el que estáis ingresos tiene en las empresas como la mía, como Multitec. Bueno, he dicho que Multitec es una empresa de gestión documental y es verdad, eso es nuestra actividad principal. Ahora que estamos celebrando el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, aprovecho para comentar que siempre hemos considerado que tenemos cierta afinidad quijotesca. En el sentido de que, tal y como el protagonista se presenta en el capítulo 19, que dice Bueno, pues cuando no estamos prestando servicios de gestión documental, muchas veces nos encontramos deshaciendo los problemas causados por otros proveedores que han llegado antes que nosotros a los clientes. Nos hemos encontrado con casos de migración de sistemas de gestión documental, donde el cliente tenía un gestor, un software de toda la vida, y en el momento en el que decide pasar a otro sistema, software libre, por ejemplo, descubre que tiene que pagar una cuantía astronómica para poder acceder a los documentos que ha integrado en ese sistema. Bueno, pues afortunadamente, por nuestra forma de proceder, siempre que hemos dejado a ese cliente una copia en un soporte externo, de las imágenes de forma completamente accesible, y nos ha encargado el hacer esa migración a partir de las copias externas a su nuevo sistema de gestión documental, incluyendo una transformación del formato de fichero, eso le ahorró cerca de un 70% del coste que le estaba solicitando ese proveedor inicial. Otro de los casos que hemos encontrado, los informáticos del cliente habían empezado a desarrollar un gestor documental en alfresco, y por otro lado, habían adquirido multifunciones para todos los puntos de entrada. A los pocos meses de empezar el proyecto, lógicamente, pues cada usuario de esas multifunciones había empezado a usar criterios de digitalización completamente distintos. En unos casos estaban digitalizando hasta 600 dp en color, otros casos en blanco y negro, en fin, una locura, imágenes sueltas, imágenes multi-PDF, ingestionable. Al final nos llaman a nosotros y dicen, oye, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? No quiero extensarme más en ejemplos de este tipo, pero desgraciadamente se dan, se producen, y no acabamos de entender bien por qué, porque la tecnología existe, el conocimiento está ahí. Entonces, bueno, nosotros llega un momento, encargamos una pequeña encuesta, un estudio de mercado, preguntándonos por estas cuestiones. Y lo que descubrimos fue que, sobre todo en el sector privado, nuestros clientes desconocen la existencia de empresas especializadas en gestión documental, y tienden a confiar en sus proveedores informáticos de toda la vida. Son expertos en informática, pero no con una especialización en la gestión de documentos, en los flujos de trabajo, etc. Y por otro lado, descubrimos que habitualmente los procesos de gestión documental no se dimensionan suficientemente bien la parte inicial de consultoría, de conocimiento, de planificación. Es decir, muchas veces van directamente a la compra de dispositivos o de programas informáticos. Suele ir acompañado, lógicamente, de una fase de preparación de puesta en marcha, pero el alcance de esta normalmente suele ser insuficiente. Entonces, nos encontramos con que los clientes, lógicamente, no pueden ser expertos en gestión documental. Es una materia muy densa, muy compleja, donde cada vez se ha ido normalizando más. Y por otro lado, nos encontramos con proveedores que no siempre le han contado al cliente cuáles eran sus necesidades, o no siempre han sabido identificar todas sus necesidades. Con lo cual, han optado por vender su producto, su servicio, y dejar áreas un poco desatendidas, lo cual ha acabado degenerando en problemas posteriores. Eso acaba suponiendo que se genera una desconfianza de muchos clientes en el sector hacia los proveedores de soluciones de gestión documental como nosotros. Y es ahí donde enlazo con la evolución de la administración pública en tecnología. A partir del año 2006-2007, asistimos a todo un proceso regulatorio donde la administración se pone las pilas, digamos, empieza a normalizar criterios, y nos dice a los proveedores, y a ella misma, pero indirectamente, a los proveedores, qué especificaciones tenemos que cumplir. Ahora, por ejemplo, el tema de digitalización certificada de documentos, en esquemas de metadatos, en herramientas de gestión documental, es decir, de repente, pasa de ser un cliente más que se deja asesorar por las empresas privadas que le prestábamos servicios, a coger la sartén por el mango y decirnos no, necesito que lo hagas así. Eso en un principio, a las empresas como nosotros, que además somos una pequeña empresa con una capacidad, digamos, limitada de desarrollo tecnológico, pues puede suponer un shock, pero una vez superado, una vez que conseguimos adaptarnos y se nos plantea el reto, desde luego, nos ha servido para presentar a nuestros clientes del sector privado formas, sistemas de trabajo y especificaciones que sí que dan una tranquilidad, una seguridad. Lógicamente, yo no puedo aplicar en una empresa privada todos los estándares desarrollados en las normas técnicas de interoperabilidad, pero sí que puedo establecer analogías y decirle a mi cliente, mira, vamos a aplicar los mismos criterios que la administración pública está usando en tus departamentos, hasta donde podamos. Y eso sí que es un elemento diferenciador y eso sí que aporta tranquilidad. Porque un cliente muchas veces pide presupuestos de gestión documental y en la mesa se encuentra con un presupuesto que le está vendiendo escáneres o máquinas de digitalización, en otro le están vendiendo una plataforma de software brutal y luego a otra empresa le estamos ofreciendo servicios de escáner, con lo cual despista muchísimo. La seguridad de saber que esos procesos se van a hacer o esas soluciones van a cumplir con lo mismo que la administración pública está solicitando crea mucha confianza. En ese sentido, la ordenanza de administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza para nosotros supuso ese primer desafío. Y después, también, como estábamos comentando antes Raúl, todo el tema de software, link, open source, porque de repente, de ser los propietarios del software tenemos que encargar el código fuente, además la propiedad es el cliente. Esa tendencia también se está dando ya en los clientes del sector público. Además, con muy buen criterio. O sea, no puedes estar cautivo o dependiente de los intereses de una empresa privada que en cualquier momento puede tener tus intereses, no dejar un área de actividad, etc. En ese sentido, yo creo que hay que celebrar ese impulso de la administración pública para tomar el poder y que recupera esa independencia tecnológica que, en última instancia, para los que hemos sido capaces de adaptarnos, nos ha representado también un beneficio. Todo ese conocimiento que hemos acumulado gracias a la evolución de la administración pública vuelve a revertir en la sociedad, en nuestros clientes, en las empresas del sector privado a las que atendemos. Ahora, en estos momentos, nos enfrentamos a nuevos retos tecnológicos, a nuevos cambios, como es la tecnología de Cloud Computing y la inteligencia artificial. Multitec, ya hemos estado dando pasos para estar listos en estas nuevas tecnologías. Disponemos de conocimiento y de herramientas propias con las que prestamos nuestros servicios. También con ese afán de no depender tecnológicamente de terceros. Lo que necesitamos es saber qué va a hacer la administración pública, cuál va a ser su postura ante estas nuevas tecnologías. Porque queremos estar ahí, hemos tenido una buena experiencia con esa primera iniciativa de asumir el poder, pero ahora nos encontramos de nuevo con cuestiones de seguridad, de privacidad, que desde luego las decisiones que tome la administración pública van a marcar también la línea de actividad que adoptemos muchas empresas del sector privado con el resto de nuestros proveedores. Simplemente lo que quiero es dejar ahí esa pregunta, qué va a pasar, cuál va a ser la postura de la administración pública en estas áreas e invitar a que continúe ese desarrollo, a que continúe ese liderazgo, esa administración pública quien determine qué es lo que quiere. Aplausos. Aplausos. Gracias.